Andamos en la línea Gente de acción Vengo con doble pila para traquetear Saliendo de la diestra no puede faltar Unos días de franca para andar relax Realiste la hielera y el chip y el cana Nos toca lo que era, vamos a pisar Puro unas barrisas allá por el malecón Pura fresita que huele a Cristian Dior Pistola vada y banda, yo vio reggaeton Derecho y chueco el business que traigo yo Ronando ligas como todo un playboy Esa chibuchi, prada y calzo, luz, vitón Con un cuidado de todo se alocarme a alegar No todo es el trabajo hay que disfrutar En la meche blindada me verán pasar Con chaleco, antibalón y mil escar Pura fresita que huele a Cristian Dior Pistola vada y banda, yo vio reggaeton Derecho y chueco el business que traigo yo Ronando ligas como todo un playboy Pura fresita, chibuchi, prada y calzo, luz, vitón